Hola a todos los seguidores de Última Hora, les saluda Rodrigo Udín, periodista de Última Hora.com Aquí, trabajando desde casa, en medio de la pandemia del coronavirus, queremos enseñarles a hacer la chipa moderna para disfrutarla en Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos nuestra masa lista, ahora vamos a dejarla que repose por lo menos 15 minutos y mientras aprovechamos para calentar el horno. Más o menos 200 grados, sin dorador, colocamos un poco de aceite en nuestra asadera y bueno, ahora viene la parte más divertida de todas y la que más le gustan los niños, hacer los moldes a nuestra chipa. Bueno, una vez que ya están todas nuestras chipas colocadas, vamos a meterla en el horno. Y ya está lista nuestra chipa.